Despacito, muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos Lo fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Crecía la llama de mi pasión Y sabiendo que no era bueno Le di mi vida sin condición Y hoy te quiero dejarlo de amar No responde las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidarlo Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos Recuerdos bellos que no vendrán Y hoy te quiero dejarlo de amar No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidar Pero yo ya no puedo olvidarla Gracias por ver el video Gracias por ver el video